¡Eh, quieto ahí todo el mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto todo el mundo! La Guardia Civil de Corralejo, junto al Grupo de Intervención Rápida de la Compañía de Fuerteventura, disolvieron en la madrugada del día 7 de febrero una fiesta ilegal en la que participaban más de 50 jóvenes, en su mayoría turistas no residentes. Que se estaba celebrando en la localidad de Corralejo, concretamente en las instalaciones en desuso del complejo de ocio. Los hechos tuvieron lugar sobre las 1.30 horas del día citado, cuando los agentes recibieron información que circulaba por redes sociales en referencia a que posiblemente se estaba celebrando una fiesta no autorizada en las citadas instalaciones. Referir que se trata de unas infraestructuras abandonadas y en estado ruinoso, que carecen de cualquier tipo de iluminación. Número de Corralejo, junto al Grupo de Intervención Rápida de la Compañía de Fuerteventura, Gracias.